ExoCoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en ExoCoordenadas vamos a hablar sobre la tecnología de las señales acústicas usadas en faros Pero antes de nada, ¿por qué los faros usan señales acústicas? Pues para ayudar a la navegación cuando hay niebla a un mal tiempo Son muy importantes porque con niebla los barcos no pueden ver la luz del faro ni su torre Al lío, existen referencias antiguas sobre señales acústicas en faros Como los mitológicos tritones musicales del faro de Alejandría, un faro que existió hace 2000 años Y las trompetas del faro de Corduán, construido en 1611 Pero fue durante el siglo XVIII cuando se generalizó el uso de las señales acústicas en faros Usaban lo que tenían a mano que hacía más ruido, detonaciones De cañones, armas, incluso petardos En zonas concurridas, los faros disparaban un cañonazo cada media hora o así mientras durase la niebla Pero en zonas menos concurridas, era al revés Los barcos, que pasaban cerca, disparaban un cañonazo primero Y entonces el faro disparaba un cañonazo en respuesta Así el faro agarraba pólvora El problema de los cañonazos es que aunque se oyen a gran distancia, el sonido es muy breve, muy seco Por eso es difícil averiguar de qué dirección viene el sonido Así que pronto se cambió por algo más práctico, las campanas El sonido no llega tan lejos, pero dura más tiempo Además, no gastan pólvora, basta un martillazo bien dado Es más, también se les ocurrió poner campanas en barcos pequeños Que se dejaban anclados en el mar cerca de los peligros Así, sobraban por la fuerza del vaivén de las olas y alertaban a los barcos Siempre y cuando el mano estuviese en calma, claro Sin embargo, este diseño no trinfó mucho Porque al tener una campana pesada en lo alto A menudo zozobraba, volcaba Por suerte, esto pronto dio paso a las primeras boyas sonoras Que tienen un contrapeso para bajar el centro de gravedad y que no vuelquen Estos primeros diseños de boyas con campana Tienen la campana fija y tapada por abajo Y dentro de la campana tienen una bola grande de cañón Que rueda libremente haciéndola sonar Más tarde, el diseño mejoró Usando unas palas o martillos a los lados de las campanas Que la golpean cuando la boya se inclina Este diseño se usó durante muchos años Y también pueden usar gongs en vez de campanas Volviendo a los faros con campanas El problema seguía siendo el poco alcance del sonido Porque además la niebla amortigua y apaga el sonido Por fin, un siglo después, en el siglo XIX Llegó un cambio importante Se empezó a usar vapor y aire comprimido Para hacer sonar grandes silbatos Como los de los trenes Y cuando digo que eran grandes, no es broma Los silbatos de los faros podían tener 25 centímetros de diámetro Estos silbatos mejoraron mucho la seguridad en el mar Porque se oyen desde muy lejos Y se pueden hacer sonar con mucha frecuencia ¿Y cómo funciona el silbato? Pues de forma parecida a la típica flauta Tiene una lámina fina, afilada Que divide el chorro de aire en dos Eso crea remolinos de aire que producen el típico silbido También se probó a poner silbatos en boyas Que funcionan con el vaivén de las olas Tenían un tubo en la parte de abajo de la boya Que estaba abierto El agua sube por el tubo Y empuja el aire haciendo sonar el silbato Esto de hacer que las señales acústicas Funcionaran por la fuerza de las olas Era un chollo Primero, porque no requieren combustible ni esfuerzo Y segundo, porque las bueyas se pueden poner mucho más cerca De los peligros que un faro Estos grandes silbatos de vapor Aún se pueden ver hoy en día en algunas embarcaciones Y aquí termina la primera parte de este capítulo No os perdáis el próximo capítulo Donde veremos la sirena y el diáfano Como siempre os dejo con una curiosidad ¿Os habéis fijado en la foto de antes? Que hay un reflector o un cono detrás del silbato de vapor Este silbato de vapor de 25 centímetros de diámetro Lo instalaron en 1890 Y realmente, este reflector no lo pusieron Para amplificar el sonido del silbato Sino más bien para que no molestase tanto a los vecinos Pues aquí termina nuestro viaje Muchas gracias por acompañarnos Y si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo Nos vemos en las siguientes coordenadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!